¡Aplausos para el Ballet México Folclórico! ¡Aplausos para el Ballet México! 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 Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Aplausos! 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 Yo pido a la concurrencia que perdone mi sabiduría, y a todos los niños congencia para mi, para mí. ¡Aplausos! 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 México Forclórico el director Mauricio Zorano y bueno continuamos con todos ustedes con este primer festival internacional de bala forclórico la casa de la serpiente por el municipio de Coacalco muchísimas gracias a toda la gente bonita